La Universidad de Innsbruck, en Austria, identifica a uno de los restos hallados en la barranca de la carnicería, allá en Cocula, que es nada menos que Josibani Guerrero de la Cruz, normalista desaparecido de Ayotzinapa, según informa Bidulfo Rosales, que es el abogado que lleva representando a los padres de estos estudiantes, luego de una reunión con el presidente de la República en Palacio Nacional. Allí explicó que la identificación se logró luego del análisis de 16 restos humanos enviados por el gobierno federal en febrero a esa casa de estudios. En años anteriores también se reportó la identificación de Josibani Guerrero, pero de restos ubicados en Río San Juan. Al respecto, Rosales dijo que nunca fueron susceptibles de verificación, por lo que esto que acaba de identificarse ahora y otras no tenían una certeza científica hasta ahora. Se trata del estudiante normalista Josibani Guerrero, dio positivo para él, los restos son contundentes, dice, fueron encontrados ahí en la barranca de la carnicería. Se trata del estudiante normalista Josibani Guerrero, dio positivo para él, los restos son contundentes, dice, fueron encontrados ahí en la barranca de la carnicería.